El hecho más impactante de final de año fue el enfrentamiento entre agentes del T-Crim y de la DNCD que culmina con que los de la DNCD aparecen sin vida. La versión oficial de momento fue que estos agentes fueron interceptados en labores para nada pulcras, si se quiere, y que en un enfrentamiento con los del T-Crim se saldó con la vida de estos. Luego ocurrió lo que suele ser habitual en este tipo de situaciones. Sur es un vídeo en el cual se ve que los agentes del T-Crim tienen bajo su poder y control a estos agentes, con lo cual se cae de inmediato la versión del enfrentamiento de disparos. A modo de vuelo de pájaro, como se dice, esa es la versión. La oficial y lo que después la gente vio. Ahora yo voy con la gran verdad. La gran verdad. Desde que la DNCD existe, ha estado en enfrentamiento con el T-Crim. Desde los inicios de ambas agencias, una dentro de la policía, se puede decir que compiten, compiten por lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Bueno, el tema aquel del control de las sustancias ilícitas. Y esto es algo tan, pero tan cultural en República Dominicana. Y aquí voy a revelar otro dato tan contundente como ese. Hay un código. Atención a esto. Los directores de la DNCD no se ganan la anima versión de los capos porque estos les capturen cargamentos. Porque también esos capos tienen sus códigos. Y oigan cuál es uno de ellos. No tomarse eso personal. Porque los capos entienden que los directores están haciendo su trabajo. Ahora, ¿cuándo un capo decide pasar a lo personal y en buen dominicano arrancarle la cabeza a un director de la DNCD? Adivinen cuándo. O cuando se captura un cargamento de, ponga usted, 60 kilos. Y resulta que ese director de la DNCD sale ante la prensa diciendo que se capturó un alijo de 30 kilos. Ahí es evidente que hay un tumbe de 30 kilos porque eran 60. Pero eso no lo sabemos usted y yo. Eso solamente lo sabe el capo y el director de turno de la DNCD. Cuando un director de la DNCD hace eso, rompe un código y ya crea las condiciones para que ese capo vaya por su cabeza. Este código del que estoy hablando lo conocen perfectamente los directores que han pasado por la DNCD. Si usted es director de la DNCD y capturó alijos ascendentes a 600 kilos de lo que sea, la hierba aquella, el polvito oeste, y reportó 600 kilos a las autoridades, usted no va a tener problemas. Usted puede andar tranquilo por las calles sin escolta. Aquí había un director de la DNCD que andaba sin escolta, señores. ¿Por qué? Porque él no tumbó aquí los demás. Porque si él capturaba 50, reportaba 50. Y una vez se dio un asunto con un subalterno que hizo un tumbe, un tumbe, y él fue y le quitó el cargamento y se lo devolvió al capo. Porque ese tumbe lo hizo oculto. Y si ese tumbe se quedaba oculto, se iba a asumir que ese subalterno lo había hecho con la anuencia del director. Entonces, el director, para proteger su cabeza y por su tranquilidad, tuvo que intervenir, quitarle el cargamento y devolvérselo al capo. Mi nombre es Juana Bautista Costa. Tengo 63 años y soy devolvado. Llegué aquí en el 80 a esta casa. Tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana. Tengo dos nietos que están en la escuela. Le preparo su desayuno. Ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocio. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Ay, pues yo me enteré de eso por lo anuncio. Y ahí nosotros dijimos, va, pues vamos a jugar a eso. Nadie sabe si Dios nos ayuda. Todos los días yo juego. Yo juego la garra cuatro. Yo casualmente estaba limpiando aquí. Yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué el millón. Y él no lo cree. Estaba como en shock. Y me pongo a buscar. Le digo, ay, Dios mío, yo no halló el ticket. Por ningún lado aparecía el ticket. Sí, la nieta me llama. Mamá, mamá. Apareció el ticket. Digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación, porque ahí uno me da muy grande. Remodelar mi baño, que eso es mi sueño, para yo vivir un poco tranquila aquí. Y veis si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la garra cuatro. Ay, porque el otodón premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otodón. Yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en la garra cuatro, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agra cuatro del otodón. ¿Qué? Del otodón. Ese director está vivo. Ese director está vivo. Y es amigo de un exdirector de la policía que habló en estos días. Me reservo su nombre. Entonces, ese código, si usted quiere vivir tranquilo con los capos, no se rompe. Ahora, si usted capturó 100 kilos, reporte 100 kilos a la opinión pública y que se sepa que eso usted lo tiró y que no tumbó ni un bendito gramo para luego mandarlo a vender a usted. ¿A qué viene todo esto? A que facciones del DICRIN, facciones en la DNCD, se les han ido de las manos a las autoridades. Pero miren algo. ¿Quién en su sano juicio puede pensar que un grupo de personas que tenga la determinación de acabar con la vida de otras lo van a hacer sobre la base de que están defendiendo el bien? También, quien sale a la calle con la resolución de liquidar a otra persona es un individuo de perfil de gente que anda en malos pasos o en oscuras caminatas. Entonces, a su vez, la parte victimaria, o más bien la parte que es víctima, corrijo, la parte que es víctima, en este caso, los agentes caídos, uno pudiera pensar tal vez que eran elementos que iban a delatar, pero no. Por lo siguiente, el simple hecho de que sean tres ya tumba esa versión. No se trata de una banda o de una facción que está buscando neutralizar a alguien que quiere hablar, a alguien que estaba en buenos pasos y que luego decidió tirar para adelante a un grupito que descubrió en el otro lado. No, 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 no. Si yo tengo la determinación de acabar con uno, es porque yo de antemano estoy en buenos pasos. El policía que no anda en malos pasos, créanme, no tiene la determinación de salir a matar a nadie. No la tiene. Ahora, el que sí lo está, le importa un bledo eso. Ahora, del otro lado, como son tres y no uno, tumbe la versión de que iban a tirar para adelante a este grupo, porque eso solo lo hace uno. Es muy difícil, por no decir imposible, que usted consiga consenso para chivatear a un grupo. Lo puede hacer uno, pero no tres. Y lo último, pendejo, básico, pero contundente, es el hecho de que estamos hablando de DICRIN y de NCD. No estamos hablando de grupos internamente en la policía, no. DICRIN y de NCD. El simple hecho de que sean grupos distintos ya nos garantiza a nosotros de que simplemente se trató de una competencia letal por un botín. Estaban buscando algo. Sí, o sea, antes de que comenzaran los rumores, y decían, no, pero DICRIN, DNCD, tanto por aquí, tres por allí, aniquilaron. Pero, fin de año, esperé al 2 de enero para tocar este tema. Gracias por llegar a la parte final. Para mí es muy importante también tus comentarios, así que déjalos, comparte todos estos contenidos, es lo más importante para nosotros, para que esto siga creciendo. Si no te has suscrito, hazlo, activa la campanita, dale like o dislike, y nada, iniciamos el camino para llegar a los 300,000 suscriptores este año, así que seguimos en pie. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20%, y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual, y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media, también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar a hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra DIN GT x bien x x x x x ¡Gracias!